Los futbolistas de Alianza Petroleras saben que el juego necesita marcar, tres puntos deben sumarse en casa, ya se han preparado, han escuchado cambios y directrices del cuerpo técnico, conocen su rival, la velocidad que transmiten en la cancha de juego, aún así tienen claro que también son profesionales en la cancha. Venimos haciendo un trabajo excelente de visitante, pues hemos sacado dos puntos en dos puntos muy difíciles, esperamos retomar nuestra hacienda ganadora aquí en casa y el partido contra Cali lo venimos tratando durante la semana de muy buena manera y esperamos obtener esos tres puntos. El equipo se encuentra bien, pero no hay un secreto que los buenos resultados mantienen a un grupo siempre bien anímicamente. La verdad que primero que todo muy contento por lo que se viene haciendo, como cada uno de mis compañeros siempre en los entrenamientos dándolo mejor y sabemos que este partido va a ser fundamental para nosotros. Igual partido tras partido nos lo estamos jugando como una final, como lo debe ser y bueno, este partido vamos a darlo todo, estamos entregando todo en los entrenamientos y corrigiendo cada uno de los detalles que digamos hemos visto que nos ha faltado, entonces la verdad que en lo personal dando siempre lo mejor para en el momento que sea necesario. Alianza Petroler y Deportivo Cali disputan la quinta fecha de la Liga Águila 2015. Jugadores muy importantes, jóvenes que se demuestran cada día para tener un futuro en un equipo de Europa y nosotros también tenemos jugadores muy importantes, jóvenes que también marcan la diferencia y esperamos detener el ataque que ellos vayan a traer acá a la ciudad de Barranca Bermeja. Un equipo complicado como todos los que afrontamos el torneo, ahorita estamos preocupados por lo que podamos hacer nosotros dentro del terreno de juego. El último encuentro de estos dos equipos se realizó en el Estadio Palma Seca de Cali en el primer semestre de este año, igualando sin goles.